¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es el acabенное! ¡Suscríbete al canal! ¿Vivo con mis hermanos? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama Mo yo? ¡Puesla de Mar! Llevo dos horas y media casi Tirito tímido Pero el Mark ya está muy bien Con el hermano de Mark también ¿Y tu hermano qué va a hacer? ¿Va a seguir viviendo ahí? Pues no sé, yo le he dicho Que se venden a la suiza, no conmigo pero Con la mamá, a trabajar, ¿sabes? Con el cocinero y tal, pues ahí pagan bien Pero bueno, vamos a ver Es que tiene que dejar su vida atrás ¿Y sabes francés? Oui, oui Eso efectivamente es un no A ver, no, pero bueno, sabe mi novia, ¿sabes? Ella habla francés fluido Muy fluido Yo también ¡Sepa posible, sepa posible! ¡Sepa posible, senul, senul! ¿Dónde vas? Ahí está ¿Me han matado? No, pues me llevo de gusto ¿Fake? No llega, no tiene tiro, no tiene tiro ¡Ah! Yo animando, ¿eh? Me ha dejado el fake ¿Por qué no te llevas hasta aquí a Suiza? ¿Y yo qué pinto ahí? Ni que fuera un perro o algo ¿Se le apetece? Yo no, yo estoy bien aquí donde estoy Tira sin poco Tira sin poco, no Voy a quedarme una horadita más Por cierto, Demet ha dicho hace un buen rato Esta es mi última Y bueno, aquí sigue Hasta que perdamos No perdemos ahora, ¿eh? Te quedas hasta que yo termine Venga, pues perfecto Lo has visto Este hombre no quiere que chape el stream Se hacía el rank Vale, eso gol, ¿no? Hoy vas No, no No te va Me has tiró Yo bloqueo medio Me has tirado Y le das otra, ¿verdad? Como un titán Te van dos Y gol Pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' por ¿Eh? Y open, no te van Nice Es una jugadita, ¿eh? Fácil Esto pa' los highlights Acero nitros Pa' los highlights Pa' los highlights Pa' los highlights ¿Puedo poner comandos? No tengo 50 followers Yo creo que sí Puedo poner comandos en el nightbot Pues siempre, ¿no? Da igual dos followers Eso ¿Medio? De medio, sí Te la haces, bicho No, no me he quedado sin... No, no, no te la has hecho bicharraco, ¿eh? Yo aguanto, ¿eh? Mira, te la voy a pasar, ¿vale? Un momento Vale Ahí está No pasa nada, yo Estoy contigo Sidewall A ver, Pepo, sí ¿A mí? Me he cagado, es que Pepo No te van, ¿eh? Free doble, backboard Nooo Papitas Me estaba gustando, ¿eh? Me han matado Me han matado, me han matado Me he tocado como he podido Voy todo por ese busto Sí, ¿ya? ¿Para mí? ¿Para ti? Me he pasado, ¿no? Bueno No, estaba más o menos bien De hecho ¿Para ti? Sí Ah, qué feo joderado Qué tímido, qué tímido Sí ¿Pinch? Un poquito más de potencia No pinch Y te pone un Twitter Emre, joder Qué pesado tú ¡Ay! El niño rata Ah, el Emre además ¿No le has dicho algo a ese? Sí, no le he dicho nada Le he dicho al otro Que ponga Pesado ¿Qué pasa si quieres? No me da igual Bueno, quizás Si te da igual O sea, no da igual Porque he mis salt boosts Oh, fuck ¿Pero cómo puedo fallar tanto de repente? ¿Qué ha pasado? Me ha traído salt boost en mi cabeza ¿Eh? Mira a mí, mira Se pasa por encima No entiendo Si el top 10 creo que no ¿Qué has dicho? No me he enterado ¿Qué has dicho? Digo, me habrá dicho Que vaya a petar o algo ¿Live backward? El tío se tiraba Si no me dabas, marcaba creo Pero bueno, igual No, no marcabas, eh Adiós No se voy a dar Coño ¿Pinch? Pinch Malo, eh Eso había rebotado Triste Bastante triste Me ha empollado Madre mía No pasa nada Yo soy portero No, eh Creo que no es portero ¿Qué sí, qué sí? ¿Titular? No Sí, coño ¡Ah! Falta, árbitro Y si llego yo ¿Qué estás haciendo? Pues, eh No sé Todo el mundo No es caramési, 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 caramési No es caramési, 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 caramési ¡Grr! Un poco más Es que es como jugar contra niños pequeños Ya viene el pro Muy malo ¡Golás! ¡Golás! ¿Qué tal? ¿Derecha? Hombre El padre de todos Bueno, no De verdad es que soy mi padre Hostias Que no se me da como Open Ah, intento hacer fake tío. El fake en mi cabeza era espectacular, la verdad es que el toque ese es un poco tímido. ¿El mío? No, el mío, el primero. Ya ha estado bastante fresco. No se sabe que top ha quedado un team que eso, top 6 se ha asegurado pero del top 6 no... Claro, del top 6 depende de la mayor. Bueno y del mundial, ah no claro, del mundial no. Ahora mismo estamos top 5 por puntos. Bueno, tan técnicamente ahora yo estoy top 3. Creo que top 4. Ah claro, pero contando la mayor aún así seguimos top 5. Oh, qué tiraco. Cómo me has tirado. Cómo me he tirado para abajo tú. No sé ni cómo le he dado. No sé ni cómo le he dado. O en re barraja RL, no sé. Puedo a izquierda, ¿no? Venga. A derecha. Es falla el nitro. ¿Me ves? No, no me meto gol. Pues yo estaba tirando el nitro para arriba a ver si jugaba. Esto, esto... Cuidado, a ver. Medio, medio, medio. Ah, el rebote. ¿Para ti? Escúchame, vamos volando tú, WTF. Espectacular. Espectacular. Amazing. Y se van. Venga. Vamos volando tú. Nice. Este es un buen vídeo para Youtube, eh. Ahí estuviese speaking. ¡Esuito más qu determinantos. ¡Ahora miráis! ¡Suscríbete!